Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Hasta poder de ser el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Hasta poder de ser el sexo, se lo que quiero Te invito a que tengamos una noche especial Sabes que me muero y que estoy loco por tu cuerpo Quiero enredarme por tu cuerpo y con tu piel Balanceándome entre tus cinturas, mi amor Ya estás tú, ya estoy yo, perdamos el control Como si no volviera a pasar Está en ti, está en ti, llegué con vos hasta el fin Hasta que ninguno pueda amar Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero Mami vamos a hacer el sexo, se lo que quiero